Y ahora vamos a conversar con Alexander Pizobosky, gerente de marketing del grupo Diomotor de Perú, porque para Perú llega en julio este nuevo Fiat que ha sido presentado acá en Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás Alex? Sí, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú lo dices, este nuevo producto de Fiat, nos ha sorprendido con una propuesta muy interesante para el segmento de los sedanes compactos, es el nuevo Cronos, y estamos muy entusiasmados en que este producto llegue lo antes posible al Perú. Estimamos que debería ser en el segundo semestre y queremos atacar un nuevo segmento en el cual todavía no tenemos participación. Queremos proponer a gente joven, tal vez hombres casados, con un hijo, un auto que va a satisfacer plenamente. Su necesidad después tiene muchas sorpresas, tiene mucha tecnología involucrada, va a ser un auto que creo que a todo el mundo le va a gustar. Y también para los que gustan manejar algo deportivo, mecánico, automático también, ¿no? Correcto, tenemos varias versiones para proponerles, tenemos motores de 1.3 y 1.8 centímetros cúbicos, con caja mecánica, caja semiautomática y caja automática. Con este, me imagino, hay mucho más que van ahí presentando, va sumando su portafolio y también para que tengan un mejor posicionamiento en ventas en el mercado. Correcto, mira, como bien acuerdan, nosotros hemos empezado la relación con Fiat en octubre del año pasado, tenemos prácticamente seis meses y hemos tenido ya varias novedades. Esta es la primera, con el Cronos para sedanes compactos, tuvimos también la suerte, acuérdate, del 500L para el Papa, otra sorpresa que tuvimos. Y mira, tan poco tiempo y muchas novedades para el mercado peruano, eso demuestra que Didemoto está haciendo un gran esfuerzo junto con Fiat en hacer una propuesta diferenciada de la competencia con productos muy modernos, productos que busca satisfacer lo que el cliente en verdad está buscando en un auto de esta categoría. Didemoto cuenta hoy en día con 30 puntos internacionales para vender los productos Fiat, así como postventa, y ahí podrán ver ya todas las novedades que tenemos. Vayan a ver lo que hoy en día propone Fiat en el Perú. Tenemos varios modelos y se vienen más novedades todavía en el mercado peruano. Bueno, ahora nos encontramos con Paola, que está encargada de todo lo que es el diseño del Fiat Cronos, la cual lo va a comentar. Bienvenida a Perú. Gracias. Bueno, Fiat Cronos es el trabajo que iniciamos con Toro, Mobi y Argo. Es la continuación de todo esto que ya estamos mostrando, visualizando en el design, es todo el nuevo lenguaje del design, que tienes como los puntos fuertes, el wraparound, que es una línea que circunda todo el coche, tienes esa sensación de fluidez y continuidad a todos los detalles. Y la deportividad del sedán, que es una marca fuerte de Cronos, así puede ver en la integración del habitáculo con baúl, que es inspirado en los fastbacks. Esto caracteriza y refuerza la sensación de deportividad, pero sin perder la marca de elegancia que es típica del sedán. Tiene elegancia, tiene confort y nueva tecnología. Sí, tienes mucha tecnología. Se debe ver que es muy, muy, muy elegante como un sedán debe ser.